El negro se está cansando ¿A dónde quieren llevar el negro? Miren que el negro se está cansando El mundo está nomás jalando Como si fuera yo un maniquí ¡Ay, jaleo pa' aquí! ¡Ay, jaleo pa' allá! ¡Mira para aquí! ¡Maniquí pa' allá! ¡Me tiran pa' aquí! ¡Me tiran pa' allá! ¡Ay, jaleo pa' aquí! ¡Ay, jaleo pa' allá! ¡Jaleo! ¡Ay, jaleo pa' allá! ¡Jaleo, lechero, la urebaca! ¡Y el motorista, jaleo, concón! ¡Jaleo, lechero, la urebaca! ¡Y el motorista, jale, concón! ¡Dígalo, Dalina, por ser bonita! ¡Todos los pelos, el pobre tanzón! ¡Ay, jaleo pa' aquí! ¡Ay, jaleo pa' allá! ¡Ay, maniquí pa' aquí! ¡Maniquí pa' allá! ¡Me tiran pa' aquí! ¡Me tiran pa' allá! ¡Ay, jaleo pa' aquí! ¡Ay, jaleo pa' allá! ¡Jaleo! ¡Ay, jaleo pa' allá! ¡Ay, jaleo pa' allá!